Sean bienvenidos a Las Como, y yo soy su presidente LACS, y esta es la única comunidad en internet que detrae noticias de las principales obras de todo el país. Estado de Nuevo León, cierre hidráulico de la presa La Libertad. La falta de agua pronto ya no será un problema para Nuevo León, con el cierre hidráulico de la nueva presa Libertad que ocurrió este miércoles, y con lo cual ya se podrá captar agua de lluvia para el beneficio de la ciudadanía. El gobernador Samuel García Sepúlveda fue el encargado de cerrar la compuerta del embalse ubicado en el municipio de Linares, y que tendrá la capacidad de almacenar 307 millones de metros cúbicos. Se informó que la presa Libertad aún no está terminada por completo y aunque lleva el 70% de avance. Con casi dos kilómetros de longitud y una elevación de 352 metros, comenzará a captar agua para el abastecimiento de Monterrey y su zona metropolitana. Los trabajos iniciaron en agosto de 2018 y concluirán el próximo 31 de diciembre. Además, sobre las cuestiones técnicas se informó que el embalse aportará 1.600 litros por segundo y una vez concluida se convertirá en la presa más grande de América Latina con dos kilómetros de longitud de cortina. Significa una parte de la obra, lo cual va a permitir que ya esta presa empiece a captar agua de lluvia, si nos benefician las posibilidades y las probabilidades de la lluvia aquí en Nuevo León y precisamente en este sector del municipio de Linares, la presa Libertad ya podrá estar captando agua de lluvia a partir del día de hoy, miércoles 26 de julio. En unos momentos más va a ser su arribo el gobernador Samuel García Sepúlveda, lo va a estar acompañando también el director de servicios de agua y drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán, además del director general de la Cuenca Río Bravo de la Conagua a la Torre Cejudo. Ellos van a ser los encargados de encabezar precisamente este evento tan importante porque cabe mencionar que esta es una obra prioritaria, una obra con la cual se va a estar apoyando sobre todo a evitar que Nuevo León vuelva a tener esta crisis hídrica por la que pasamos el año pasado. Además, esta obra cabe mencionar, es una construcción que se había tenido que haber realizado desde el pasado 2017. Sin embargo, pues en anteriores administraciones no se habían hecho los trabajos correspondientes, incluso al arranque del actual gobierno se tenía únicamente un avance de entre el 20 y 25 por ciento en la construcción de esta presa Libertad. Ahorita, de acuerdo a lo que se informa por parte de las autoridades correspondientes, es que tiene un avance global de más del 60 por ciento. Con ello, ya se puede dar paso precisamente a este cierre hidráulico a mis espaldas. Es una obra única, una obra muy diferente. Tenemos la cortina más larga de América Latina, de más de 1950 metros de longitud. Vamos a tener un almacenamiento de 221 millones de metros cúbicos al nivel de aguas ordinarias y hasta 307 millones de metros cúbicos al nivel de aguas extraordinarias. Y lo que vamos a ver el día de hoy es el inicio de la funcionalidad hidráulica de la presa. Nos surtimos del río Potosí, que nace en Galeana y pasa por los municipios de Gualaguises, Montemorelos y Linares. Estamos todos los días midiendo las fuentes, todos los jueves avanzando en la disponibilidad. Y esto es una gran noticia porque empieza ya también a captar agua de la cuarta presa, en este caso Libertad. Ayuntamiento de Hidalgo Titlán, Nuevo Palacio de Gobierno Municipal de Hidalgo Titlán. Ayuntamiento de Hidalgo Titlán. Ayuntamiento de Hidalgo Titlán. Ayuntamiento de Tlacolula. Con un aumento de más de 275 metros lineales, se dio inicio a la segunda etapa de desarrollo en la ampliación de la red de drenaje sanitario en las calles de Porfirio Díaz y símbolos patrios de la colonia Santa Paula. Esta obra beneficiará a más de 32 familias que no contaban con este servicio básico en sus hogares. Es un gusto estar aquí. Hoy decirles que ya tenemos el expediente, ya tenemos la fecha técnica y eso nos da a nosotros también la seguridad de decirles. Aquí estamos, ya tenemos el recurso destinado para esta calle para continuar con el drenaje. Agradezco la paciencia. Esta obra es una operación de la red de drenaje sanitario segunda etapa calle Porfirio Díaz y símbolos patrios de su colonia Santa Paula. El tramo es de 275.66 metros lineales en drenaje. Tipo de tuberías de 12 pulgadas. Construcción de 6 puestos nuevos de visita como los que tenemos acá en frente. plazo de ejecución 30 días naturales y beneficiarios de 32 viviendas, ¿verdad? Un financiamiento del ramo 33 fondo 3. En duda, saludo también con mucho gusto su persona, presidente. Agradecerle el apoyo que siempre hemos encontrado en la administración que hoy encabeza usted con paciencia, pero creo que hasta el día de hoy vamos a fallar. En primer lugar, quiero darles las gracias a usted y a todo su cabildo por este ahora sí la atención, la disponibilidad, disponibilidad. Y esto se hace así de poquito en poquito, pero que se logra hacer. Muchísimas gracias a nombre de todos los vecinos de aquí de la calle y la colonia de Santa Paula por ese apoyo que usted nos ha dado, porque desgraciadamente han pasado muchos presidentes, pero nos dan nada más largas, largas pasas a sus tres años de servicio y nada, nada más. Por eso ahora sí, yo creo que aquí todos los vecinos están conformes, contentos y ahora sí esperando que termine la obra. Sí, presidente, es lo que yo le pido a nombre de la colonia. Municipalidad de Yuriria, Guanajuato. Revisión de obra en la comunidad de El Moro. Hoy nos encontramos aquí en El Moro, donde se hizo primero el drenaje de esta calle que que ya nos había solicitado mucho tiempo el delegado, porque era un problema muy grande el que tenían aquí con el drenaje, ya estaba saliéndose todo el drenaje y escurría hacia la calle, hacia toda esta gente de aquí, y pues bueno, esta calle pues es muy transitada también aquí en El Moro. Ya se hizo el drenaje, fue el que se construyó hace una semana más o menos, poquito más, y ya ahorita pues ya están trabajando sobre el empedrado de esta calle, para que vean esta calle que es la calle aquí del Moro. Aquí en El Moro también nos pidieron otra calle más, otras que están pendientes. Buenos días. Otras calles pendientes que tenemos aquí en El Moro, y pues ahí vamos a realizarlas. También para quienes nos ven aquí en Juan Lucas, vamos a ir a visitarlos porque queremos trabajar con coordinación con una persona de ahí de Juan Lucas para su Ojo de Agua. Tiene un proyecto de cómo hacer algo bonito ahí en el Ojo de Agua de Juan Lucas, y pues estaremos por ahí visitando a Juan Lucas para hacer esa obra que tienen pensada ahí en el Ojo de Agua. Y pues bueno, vean, aquí estamos ya en el empedrado. Buenos días. Buenos días. Miren, aquí está donde se ve donde se realizó el drenaje. Ya quedó muy bien. Vean, la calle sale ahora sí de una cuadra a otra, atraviesa toda la calle. Y pues esta era una calle también muy solicitada aquí en El Moro. Por eso les digo, tengan poquita paciencia. De repente nos dicen, viene también de acá, ¿verdad? Sí. De acá de este lado, mira, ya vi. También de acá bajo la calle. Ayuntamiento de Cozcomatepec. Rehabilitación de caminos rurales con rampas de concreto hidráulico en la localidad de Cuchapa. Comprometidos con el desarrollo urbano de cada una de nuestras comunidades, trabajamos de manera continua por construir mejores vías de transporte. Les informamos que este martes concretamos la primera inauguración de obra 2023, con la rehabilitación de camino de uranes en la localidad de Cuchapa. Una obra que sin duda reforzará la seguridad y el bienestar de los habitantes de Cuchapa. Afirmando que nuestro compromiso con las comunidades sigue, concretando acciones prioritarias donde todos brillemos juntos. Para mí el orgullo de ver, de escuchar, el diálogo que ustedes hacen, hacia su demanda, referente a mi persona. Yo me siento más orgulloso todavía del testimonio que dan ustedes hacia el trabajo, pero yo les voy a tener parte del asistimiento. Se prestó una deshuega de hablar con ustedes, así que estoy haciendo en el ayuntamiento, porque tengo compromiso moral por todo el fuego de Tuchamatepec. No nada más con una organización. Yo creo que siempre estamos haciendo obras en todas las conversaciones. No hay una congregación que no tenga obras. Muchos impregnantes y autometría, pues estoy dando la mano, compañía en la camina y la verdad nuestra es que le está deseando. Pues muchas gracias por el apoyo que les brindó a vos aquí en la divinidad. Mira, es un beneficio que nosotros siempre lo estábamos deseando desde hace tiempo y nunca lo habíamos podido lograr hasta hoy con el doctor. Sí, sí, estamos muy agradecidos por eso. Antes sí, se solicitaron apoyos para principalmente estos tramos y no. Ahí veníamos haciendo lo que podíamos nosotros, pero nunca vamos a hacer una cosa hacia el gobierno. Que esta sí, sí es obra. Contentísimos porque es una obra donde de verdad la necesitábamos, de verdad, muy para todo el pueblo y para los chiquitos que vienen. Sí, sí. Era un camino muy maltratado. Entonces, estamos muy agradecidos. Ayuntamiento de Tijuana. Inauguración de rampa de frenado en el Boulevard Rosas Magallón. La seguridad en las y los tijuanenses es una prioridad para este 24º Ayuntamiento de Tijuana. Es conocido que la zona descendente del Libramiento Rosas Magallón ha presenciado accidentes automovilísticos provocados por el fallo en frenos de vehículos de carga. Se estima un tránsito diario de 49.871 vehículos por esta vialidad, de los cuales 4.239 son transporte pesado. Por ello, la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, dio instrucciones precisas de dar solución a esta problemática. Es así que la Sedetúa inició con la construcción de la rampa de frenado por un recurso propio de más de 50 millones de pesos. Situada en un punto estratégico para brindar al sector transportista la posibilidad de recurrir a ella en caso de emergencia. Se cuenta con señalización en una primera etapa desde 1.800 metros previos a la rampa de frenado, que irá aliando el tráfico cotidiano y las indicaciones para su uso. Se inducirá el tránsito de los vehículos pesados para que solo puedan circular por el carril de extrema izquierda y estén siempre en disposición de tomar la ruta de Merkirchen. El carril coordinado para la rampa de frenado se encontrará del lado izquierdo coronado de 310 metros lineares y solo deberá ser utilizado por vehículos sin freno. Los autos ligeros podrán transitar por cualquiera de los tres carriles de circulación que actualmente están en operación, debiendo estar atentos y ceder el paso a vehículos sin tren. Esta opción de uso es accesible económicamente para los transportistas, pues es de interés principal el salvaguardar vidas emitiendo contingencias que pongan en riesgo la integridad de las personas. Hoy inauguramos esta rampa de frenado. Marcamos un precedente de trabajo por el bienestar que construye una Tijuana para todos. Municipalidad de Acapulco. Arco techo en el mercado central. En Acapulco, los momentos difíciles son sinónimo de unidad, amistad, solidaridad y compromiso. Ante la incertidumbre, nos damos la mano y en una mirada podemos decirnos que todo va a estar bien. El gobierno municipal de Acapulco que encabeza la presidenta Avelina López Rodríguez reconoce el valor de la palabra empeñada. Cumplir es la premisa de ganar y reconocer el valor de la confianza. La construcción del arco techo en el área afectada del mercado central fue una promesa a las y los comerciantes para garantizar la reactivación inmediata de sus negocios. Hoy es una realidad. Esto refrenda la voluntad del gobierno municipal y de la alcaldesa de servir a la ciudadanía y trabajar por Acapulco y por el bienestar común. ¡Suscríbete al canal!